Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Todas las Voces, el ciclo de entrevistas de ese noticioso. Soy Milen Saavedra y hoy tengo nuevamente con mi invitada, Yolanda Nozuelos, para poder hablarnos sobre el nuevo espectáculo que está preparando Conadans. Primero, bienvenida Yolanda nuevamente a Todas las Voces. ¿Cómo estás, Milen? Muchas gracias por darnos esta cobertura, este espacio para poder conversar sobre esta nueva propuesta de Conadans. Así es, es una propuesta muy interesante la que están preparando, denominada Fantasía Boliviana, que de hecho tiene mucha historia, ¿no? Así que comentanos, Yolanda. El objetivo principal de esta presentación es hacer un homenaje a los 70 años de creación de esa revista musical folclórica que fue producida por Don Waldo Cerruto, el entonces director del Instituto Cinematográfico Boliviano. El año 1954 se funda o se crea un elenco para el año 1955 hacer su primera presentación. Entonces, es este homenaje que queremos rendir a los que nos permiten ahora hacer danza porque hemos seguido su huella. Han sido nuestros maestros, hemos seguido su ejemplo en la danza y es la primera experiencia en danza escénica de esa magnitud. Un momento histórico y qué genial que ahora se lo pueda volver a traer, recuperar a través de la obra de Conadans. Este evento histórico, ¿no? Ha tenido distintos elementos. ¿Cuáles son los que ahora ustedes están recuperando para la muestra? Prácticamente nosotros no vamos a reponer muchas de las cosas de Fantasía Boliviana porque no tenemos archivos, no sabemos cómo eran sus coreografías, sí sabemos el repertorio que tenían porque afortunadamente tenemos el programa que tenían Fantasía Boliviana. Entonces, muchas de las danzas que se propusieron en esa época las hemos seguido replicando todos los grupos que hacemos danzas bolivianas. Entonces, seguimos haciendo las mismas danzas, ¿no? Tenemos carnaval, taquirari, la rueda de tarija, llamerada, cusillos. Entonces, somos como los que continuamos haciendo lo que ellos nos habían dejado. Lo bueno de este proyecto es más bien no tanto la danza en sí, sino es más un acompañamiento la danza a lo que vamos a hacer. Lo importante es la participación de tres personas protagonistas de esa revista que todavía, por fortuna, están con vida. Va a estar doña Moraima Ibáñez, conocida bailarina de clásico, ha estado en Fantasía Boliviana y después se dedicó al teatro. Estará doña Nora Camacho, que es parte del dúo Las Simillas, que fue parte de esta revista. Y estará Yolanda Paul, que también fue bailarina de Fantasía Boliviana. Entonces, es lo que queremos que a través de sus voces la gente pueda conocer lo que fue esta experiencia de la revista musical Fantasía Boliviana. Imagínate, eran jovencitas, tenían 16, 17 años cuando conformaron esta revista y ellas no se dieron cuenta en ese momento de la magnitud del trabajo que hicieron. En esa ocasión han participado personas de renombre, que han marcado la historia de la cultura del arte en Bolivia. Sí, exactamente. Por ejemplo, en la parte de los intermedios que permitían a los bailarines cambiarse y presentarse a otra danza, estaban las intervenciones de Don Tito Lándido, Lucho Espinosa, que actores teatrales y que también formaban parte del Instituto Cinematográfico Boliviano. Entonces, ellos hacían esta parte y vamos a tener una recreación de esos diálogos a través de Raúl Beltrán y de Roberto, que van a podernos amenizar un poco, tal como era esa revista musical en esos momentos. Y también estuvo Doña Chelita Urquidi como primera bailarina y coreógrafa. Cabe aclarar que ella no fue la protagonista de hacer la revista, sino fue invitada y las coreografías, hizo ella algunas coreografías. Y lo lindo del trabajo de esa época es que muchos bailarines, porque eran de distintos departamentos, hicieron las danzas de sus ciudades o sus regiones. Entonces, fue un trabajo colectivo muy interesante que también es necesario recalcarlo. ¿Cuántos bailarines, artistas, van a ser en escena? Y también nuevamente están acompañados con música de maestros, ¿no? Nunca hemos dejado de trabajar solos, ¿no? Porque necesitamos, y tal vez esa es la herencia que tenemos. Yo, por ejemplo, soy hija de Eduardo Mazuelos, que fue parte de Fantasía Boliviana y Yolanda Paul. Entonces, escucharles a ellos hablar de que les acompañaba la Orquesta Sinfónica Nacional, que tenían a los Cebollitas como música autóctona, el dúo Las Simillas, haciendo también la intervención en la música regional cochabambina, hizo de que buscáramos también tener siempre un acompañamiento musical que pueda más o menos equipararse, ¿no? Y música de maestros tiene esa cualidad, tiene la parte orquestal, tocan la música autóctona y también vamos a poder recrear lo que hacían los Cebollitas, que eran los músicos de música autóctona en esta revista de Fantasía Boliviana. Son 33 bailarines que van a estar en escenario, haciendo algunas danzas que han sido parte del repertorio de Fantasía Boliviana, lo que te decía, no vamos a recrear lo que fue en su totalidad, pero poner algunas danzas que son de nuestro repertorio también. Bien, y Música de Maestros estará también presente como facilitadora del diálogo de estas señoras invitadas. Vamos a tener a Mabel Franco, que va a ser nuestra guía de entrevista. Y de esa manera vamos a hacer este espectáculo de homenaje, de reconocimiento a esa generación, que dejó una huella muy importante para todos los que hacemos danza ahora. Y las entradas se las puede adquirir directamente en el teatro ese día y también a través de Tickets Line para adquirir las entradas. Las funciones son el 6 y 7 de noviembre, Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, a las 7 y media de la noche. Es un espectáculo que esperemos no dure más de dos horas porque son drásticos en sus tiempos los del teatro ahora. Pero lo lindo es que se va a poder vivir, que el público paseño lo va a poder disfrutar, ¿no? Y coméntenos un poco más, Yolanda, bueno, la importancia de lo que fue la revista hace ya 70 años, ¿no? ¿Cómo ha influenciado en todas las generaciones que han venido después, en las actuales también, que se haya podido lograr esa presentación hace 70 años? Creo que la propuesta que hizo don Waldo Cerrutto fue muy importante. Si bien antes se había tenido una propuesta igual de danza escénica a través del trabajo de Bolivia Indiana, no pegó tanto porque estaba muy orientado a lo que es la danza moderna, decía que había ritmos nacionales, pero no pegó tanto como este trabajo propuesto porque era nuestra música, tanto en la parte autóctona como en la parte orquestada, porque la orquesta sinfónica la dirigía don Antonio Montes Calderón. Entonces tenían toda una estructura muy bien elaborada, y para esos años tenían en su primera actuación que empezó el 21 de enero del 1955, tuvieron 42 actuaciones, ¿no? Era matineta, anda y noche, lleno completo, y después hicieron su gira al interior, Oruro, Cochabamba, y retornaron a La Paz, volvieron al Teatro Monje Campero porque ya no les querían dar el Teatro Municipal porque era mucho tiempo. Igualmente estuvieron como un mes, luego el Cineteatro Tesla otro mes, y se fueron a su gira al exterior. Hicieron una gira por Asunción, Montevideo del Uruguay y Buenos Aires, y un grupo tan grande, tan importante, fue la representación, les decían que eran nuestros embajadores culturales, y para ese momento que habíamos pasado la Revolución del 52, promover al país en esa magnitud fue muy importante, ¿no? La prensa, tanto en Paraguay como en la Argentina, destacan mucho la calidad del espectáculo y la calidad de bailarines que habían llevado, ¿no? Qué lindo, realmente, destacar que ahora estemos recuperando esa parte de nuestra historia que ha dejado un legado importante. Y para Conadans también, ¿cómo es, bueno, haber seguido ese camino, ¿no? De mostrar nuestras danzas, las danzas propias de Bolivia, y llevarlas al mundo, ¿no? Que ustedes han continuado en eso, ¿cómo lo sienten desde su experiencia? Para nosotros es muy emocionante porque nos transporta a esa época, a esa vivencia, y también es una deuda que tenemos como generación porque en ningún momento se les hizo reconocimiento de ese trabajo, ¿no? Siempre el artista y principalmente los bailarines quedan distantes de que el Estado reconozca su labor. Entonces, yo creo que estamos dándole al público paseño una opción de conocer parte de la historia de la danza escénica en Bolivia, de sus protagonistas a través de sus voces que comenten lo que vivieron. Y para nosotros como parte que hemos heredado ese gusto por la música y la danza, nos permite también compartir ese escenario, ¿no? Con ellos, con su memoria, con sus recuerdos. Y también comentarte que vamos a hacer también el homenaje a este gran diseñador de la escenografía que fue don Adrián Campero, el ciclón. Él hacía las escenografías, los decorados, y era un genio, ¿no? Dicen que en Buenos Aires lo invitaron al Teatro Colón a que diera una clase de cómo él hacía sus escenografías. Y realmente era tan hábil que él dice que en una hora ya había hecho su cuadro y los dejó impresionados a todos. Entonces vamos a tener, por fortuna, doña Moraem Ibáñez había tenido los bosquejos, los bocetos de su escenografía. Y entonces vamos a poder mirar también ese trabajo que él había realizado. Muchas felicidades, Yolanda, realmente destacar el trabajo que realiza con Adán junto a todo este equipo que vamos a tener la oportunidad de escuchar ahí en vivo, en directo, en persona de las protagonistas de esa época. Entonces nuevamente la invitación, por favor, para que nos diga el día o el lugar para no perderse estas presentaciones. Así es, invitar al público paseño a que compartan con nosotros este reconocimiento a esta generación de los años 50 que dejó tan lindas lecciones, tan lindos ejemplos de vida en el arte y principalmente en lo que es la danza escénica. Vengan al Teatro Municipal el día miércoles y jueves 6 y 7 de noviembre a las 19.30. Las entradas están en Tickets Line y pueden adquirirlas directamente por ese medio o también ir al Teatro Municipal en los días de función. Estaremos muy contentos de poder compartir el escenario con estas personalidades de nuestra historia de la danza. Realmente son dos veladas imperdibles para poder disfrutar de nuestra música, conocer nuestra historia y rendir homenaje a estas figuras. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchas felicidades. El espacio es siempre abierto de todas las dos desde Bolivia para seguir compartiendo estas lindas noticias al público boliviano. Y bueno, nos vemos en el teatro. Muchas gracias, Milena. Hasta pronto.